Damas y caballeros, bienvenidos a Trocas MX, aquí andamos en el rancho Los Aros de... ...y el jabón también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sumo de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Venden todo el celular y también de los medios Pa' que no haya problema por estos terrenos En el rancho Los Aros de mi abuelito Beto, que le hicimos papá Beto a mi papá Beto Les venía grabando unas poquitas escenas, el día de hoy venimos a todo esto, todo esto es lo que los señores ganaderos de antes, pues eran sus patrimonios o sus cosas, tierras es como si hacían ricos, cosa increíble, que todo eso desde, le vamos a dar la vuelta aquí desde la punta de esos cerros, toda la punta de esos cerros, todo alrededor, es un chingo son como 400 hectáreas, todo hasta allá hasta arriba, este cerro si está hasta el otro lado cruzando ese cerro, todo hasta allá, hasta atrás, hasta atrás es mucho camino todo así alrededor, es de mi abuelito, este, y pues ahorita aquí andan todos sus hijos, mis tíos, mi papá los cuñados de mi papá, esposos de mis tías, viniendo aquí vamos a agarrar una vaca para celebrar ahí en familia aquí es donde tienen el agostadero, los famosos agostaderos de aquí del rancho está bien soleado, por eso tenemos los lentes y todo, vamos hasta gorras pero son los famosos agostaderos, donde pues ya la gente acostumbra a meter sus vaquitas, sus caballos por allá andan un montón de caballos por allá, ahorita los voy a grabar pero para que conozcan como es que estas cosas son mucha gente si sabe, mucha gente que me va a ver si sabe de los agostaderos los usan pues igual para, como terreno, para ellos tener sus borregas, vacas todo lo que ellos ocupen, o el ganado, porque la mayoría de hombres que tienen estos agostaderos son ganaderos, a veces hay uniones de tres o cuatro ejidatarios que entre los cuatro son dueños de un ganadero, pero esta es toda, 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 toda mi abuelito, mi abuelito Beto, y ahorita pues vamos a entrevistar aquí a los muchachones que están prendiendo una lumbre para, para calentar las tortillas y hacer algo de comer ahorita aquí, van ahí acomodando, la leña, esto tiene que estar así, mira como es la leña para prender ahí ahorita, esta es la más buena, para arranque de bolada entreviste a Nito, pregúntele a Nito, a ver que, como se llama aquí, como se llama estos barrios, como se dice muñigas, las muñigas, la llegada de vaca a ver, ahí va el Melillo, a tirarle a las botellas Melillo, desde cuando se abroca el ranchillo? no, pues no sé, tiene años de amadre, ¿tiene años de amadre? dale, dale, dale como se llama este rancho, mijo? rancho los aros de quien? de mi Beto, mi abuelito mi abuelito aqui estamos, vinimos de visita acompañados de nuestra familia que vino de estados unidos Y ellos tenían ganas de venir a disfrutar esta hermosa tarde A deleitarse con estos ricos y deliciosos burritos Y unas ricas quesadillas Les invitamos a toda esa gente Que también vienen a visitar a su gente Se salgan al campo A disfrutar los aires del campo de aquí de nuestro México Y se lleven lo que tengan Unos burritos, unos taquitos de frijoles Son taquitos de frijoles acompañados con chilito, papitas Y están bien ricos Quiero mandar un saludo a toda esa gente que nos mira En la página de Rancho MX Es que primero lo que deje y después lo que apendeja Luego primo que nos cuentas de allá del gabacho No, 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 pues ya ando hasta la chingada Ya quiero venirme para mi tierra A descansar acá A disfrutar, a disfrutar Los bonitos días de acá ¿Usted tío cuánto tiempo dura allá en el gabacho? Un año Ya me aburrí, ya me cansé, ya me voy ¿Poncho es el que dura más allá, Poncho? Ya tiene ya la vida hecha No, pues allá tenemos toda una vida Pero como quiera cada año nos reportamos por acá Sí, claro, porque pues como quiera de a casa vamos Y no hay que olvidarnos Se aguanta el hambre de comer algo bueno hasta venir hasta acá Sí, claro, porque pues no está fácil también venir No está fácil No, aquí das de cuenta que con esos taquitos se está echando un ribeye allá Un ribeye Esto es mejor que un ribeye todavía Con chile güero Un terrón Que marre Aquí ya vamos Estamos a ir a agarrar la vaca Vamos a ir a agarrar una vaca ahorita aquí en el cerro Está aquí atrásito Es donde radican las vacas Está una laguna por ahí Y un manantial Y muchas cosas así bonitas También tenemos una cueva por allá Por las orillas Ya ven lo que hay acá en los cerros Vamos a ir ahorita a ver qué agarramos A ver cuánto nos tardamos Y luego ya les transmitimos Y les contamos Cómo se le hacen las vaquillas aquí en el rancho Aquí tenemos a la gente también Que le gane las ganas de venir al baño Puede ser del baño aquí arriba De una de estas piedrotas Ahí como el primo, mire A la luz del día Como el águila, como decían Esto es la perfecta representación De hacer del baño de aguilita Ya si le da vergüenza Pues ahí está adentro, mire Para que venga y haga del baño Nomás se brinca aquí Sube por ahí Y ya vayaste del baño Y nadie lo ve, eh Y desde aquí usted puede ver Está a todos lados De ahí del agostadero Todos los terrenillos Ahí de mi papá de esto Con cuántas hectáreas son Son como 400, ¿no? Más o menos 5 hectáreas Y ahí anda la otra raza Dale pues, de las cancionzonas Aquí andan sonando Por ahí se llama lluvia, balas El estilo de la nueva serie Márcale con Pacabi En el radio un cochinero ¿Se cansaron? Algo bárbaro Sí, guaricota Ahí están las vaquitas Para la gente que no conoce las vacas, el día de hoy las van a conocer Eje que venimos para este lado Este, venimos para acá, para este lado, oiga Espérese, espérese Ahí mero Andamos acá viendo las vaquitas Todo esto pues todo ya es herencia de mi abuelo Todo lo que dejó mi abuelo Aparte de las hectáreas de tierra, ¿verdad? Dejó las vacas Pura vaca blanca charolá Es algo así se llama ese Ese ganado, ese estilo Ahorita lo que vamos a hacer Ya ando bien cansado, eh No estén ahí Quejándose que estoy ahí Bien cansado, suspirando No, pero Este, podemos agarrar una vaquita ahorita Porque es la que van a hacer para los chicharrones Entonces ya ahorita, en lo que carrerean una de estos Porque yo ya ando bien cansado Pues ahorita les grabamos a ver Ya cuando ya esté ahí arriba de la trail Y como les platico, pues esta es la La herencia de mi abuelo, de mi papá Beto Todo lo que dejó él aquí Sus vaquitas, sus tierras Todo el ganado, básicamente Pues ahí lo dejó listo Y ahorita puro Puro torito, vaca, charoláis Algo así se llama Creo que sí Bueno, en aquellos tiempos, ahorita no me acuerdo Si ya hay mixta o algo Pero ahorita vamos a ir a agarrar una vaquita Para los chicharrones, para las carnitas Por ahorita que anda la familia toda aquí En lo que viene siendo México Divirtiéndose en las vacaciones de diciembre Pues vamos a ir a agarrar una vaquita Para hacer unas carnitas No sé que más se hace con la carne de vaca Si me olvido, barbacoa, no? La barbacoa, algo así Vamos a ver, andan ya ahí Queriendo cachar los toros Ya lo lazaron ahí Ya está lazado Solito viene y se sube porque ya sabe Aquí están las vaquillas Aquí están las vaquillas Aquí están ahí Mi tío y mi papá Este video se los voy a dejar así largo para que no estén ahí Para que no se aburran pues de las vaquitas Para que vean como es el proceso pues de amarrar una vaquita en coripo Un becerro Un becerro A ver, ese está muy grande, no? Yo pensé que iban a agarrar un becerro más Un más morral Un becerro muy grande Vamos, vamos para arriba, hacemos desde abajo Vente ya Vente ya Vente ya, vente ya Vente ya, vente ya Vente ya, vente ya Vente ya, vente ya Vente ya Vente ya Vente a, si te quiero, va a la mata Ahí esta, svibale Ahora si y ahí, si lo meten La gente que no sabe por qué metemos un becerro Dime sospech celestial Vente se meter el becerro Vente ya Betote, metan allá Vente se futbol Vente que en el pecho Vente se sinking primero ¿Vente? Gale Métanlo Ahí está ya. Vamos, vamos, quítese de ahí, quítese de ahí. Suéltala, suéltala, quítese ya de ahí, quítese. Solito, solito. Quítese el tubo, no le arranca. No, del tubo, ya, métanle ahí. De ahí de la oreja. De la oreja. De esa, mira. Ahí va, eh. Ahí menos. Água, sí, águame, água. Quítese, quítese. Ahí está, ya, ahí va. ¡Carguenle! Alguien le chingueo, cuando corre pañá. No le jalaron a ustedes ya. Ahí va, otra vez. A ver, ya va, ahí va. ¡Bien! ¡Bien! ¡Jálele, jálele! ¡Jálele! ¡Jálele! ¡Cabrón, pues ve, jálele! ¡Esto es que todo es pesadote! acağız. Ahí va, ahí va. Pégale, pégale ahí. Voilà. Ahí va. La mano, la mano. Ahí está pegada ahí. Levantale la mano. Asmo, levantale ahí la mano. Lólasela ahí. Ahí va, ahí va. Voy con la puerta. Venga con la puerta. Pégale ahí, Asmo. Aca. Acá, güey. Acá. Ya va. Ahí está. Ahí está. Ahí está. De volada, eh. Sí. Pico minutos y ya tenemos chicharrones listos en su casa. Para la gente que está gustosa. Venir por un borreguito, un bocerrito. Pues mire. Aquí les ofrecemos. Las vaquitas. Este, para las carnes, chuletas, jamón, salchicha. Para los chicken nuggets. Para la gente allá de Washington. Un cartón. Para que vengan y prueben sus carnitas. Puro. Un cerrito joven, mire. Puro ganado, güey. Bueno. Y ahorita. Y ahorita. Y ahorita ya nos vamos. Ya, pues. Nos tardaron como diez. Nos tardamos más en llegar, güey. Nos tardamos más en llegar aquí al, al, al abastadero. Al rancho. Que en lo que se tardaron en subir. La vaca. En si en subirla. Pues son como diez minutos o cinco minutos. Más o menos. Y ahorita. Ya nos vamos. Vamos a ir para, al rancho. Y pues a. A lo que es el rastro. Que es preparar la vaca para allá. Para los chicharrones. Para la carnita asada. Nos vemos gente. Esto ha sido un poquito de lo que es. El rancho. Aquí los aros. De mi abuelito. Mi papá Beto. Que ya ahorita pues es todo de. De sus hijos, ¿verdad? Todo lo de mis tíos y mi papá. La herencia de ellos. Y de mi abuelita. De mis tías. Ah su pinche madre. Lo difícil, güey. De andar acá en el rancho. Es que. Tú ya no tienes condición, güey. Ya no tienes condición de andar acá. Ya. Ya pinche, pinche. La panzota ya. Ya no te deja, güey. O sea. Caminas dos, tres pasos. Una piedra. Y. Te cansas. Te bofeas. No es lo mismo. No es lo mismo. Como andar ahí en el gabacho. Jajaja. Pero no. Pues aquí andamos. Seguimos aquí. Este. Mandándole un saludo a toda la gente. Que nos está acompañando. A toda la gente de rancho. Si usted no vino a México. Déjalo como. Si usted no vino a México. Pues. Está cabrón, ¿verdad? Se está perdiendo de mucho. Lo bonito. Eh. Saludo a la gente. Que sea de San Luis. De otros lados. Ah. Están subiendo otro, güey. Vaya. Están subiendo otro. O sea. No. No acabalan los señores con. Una vaca, güey. Para. Somos. Somos como cinco de familia. No más. Espérate, espérate, espérate. Somos como cinco de familia. No más, güey. Y no acabalan con una vaca, güey. Tienen que tener dos. Vamos. Igual. No más. Para. Para hacer su reliquia mole. Y todo lo que caiga. Y. Pues. Regalarle a la gente, ¿verdad? Del rancho también. Regalarles ahí. Este. Un taquito. Pero. Yo ya me voy, güey. Yo ya me voy, güey. Yo ya ando bien cansado, güey. No mames, güey. No sé cómo le hacen acá. Al rancho, güey. Su pinche madre. Estamos bien cansados. Sí. Ahí están. A ver. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Están subiendo otra. Otra vaquita. Ya ando bien cansado. Ahí los grabo ahorita. Que ya subimos la vaca. Ahí van a amarrar la. La última vaquilla. Que van a echar. Ahí está. Hombre. No se deja esa. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. No entra, no entra. No, no entra. Es imposible. No, salida, no. Ahí mero. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Agarró el vetito. 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 Se va a soltar Sola, sola, sola Vamos El Junior Puro, con los pueros pernos te veo Se revolcó, pero te lo dejaste los primeros pernos suyo ahí está, subió, solito solito no te dejas, Soya no te dejas Este estuvo en la manzaca, te punta la panza, güey. Este está cabrón, este vale de ser ganadero. Te hablé sin que me oyeras, y toda mi abargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida, saber que me olvidaste. Pensa que mi desprecio me descalló de ti, y sin embargo sigue.